Bueno, vamos a ver los músculos entonces de la región glútea y del muslo. Ya que tenemos este cadáver aquí, vamos a ver lo que podamos encontrar. Aunque había otro cadáver muy bacano. Sí, ahorita lo pedimos a ver. Bueno, en primera instancia entonces los músculos de la región anterior del muslo. Y primero que todo, tenemos este músculo que es muy largo, tal vez el músculo más largo que hay en el cuerpo humano, que se llama el sartorio. Sartorio. Miren que el sartorio se está originando aquí. ¿Y aquí qué es? Básicamente la espina ilíaca anterior superior y un poquitico la escotadura, ¿se acuerdan? Esta escotadura ilíaca anterior. Esta sería la escotadura ilíaca posterior. Listo, ok. El músculo corre de arriba hacia abajo y de lateral a medial. Para terminar finalmente pegándose por un tendón común, ahorita voy a hablar de ese tendón común, en el platillo. ¿Ustedes ya vieron huesos de miembros inferiores o no? Ok, ¿cuándo lo vieron? A dos semanas. ¿Veis? Porque los de la práctica de ayer me dijeron que no lo habían visto. Claro que sí. Sí, en serio, me aseguraron que no, que no lo habían visto. ¿Cómo? No, pero vieron pues la clase de profesor también me dijeron que no. ¿Cuándo lo habían visto? Por eso, ellos dicen que no. El hecho de que no hayan venido, no es para que digan que el profesor no les dio la clase, pues porque la clase no se ha visto. No, pero sí. Porque me dijeron que no, que no lo habían visto. Sí, ya está. Tiene más falta de eso, de evaluación y de ligación. Ok, bueno. Entonces, la pregunta es esta, muchachos. ¿Cómo se llama esta región? ¿Cómo se llama esta otra región? Estas dos. Cóndilo medial, cóndilo tibial. Cóndilo tibiales. ¿Y estos? Cóndilo medial. Ok. Recuerda una cosa que yo les dije en la clase de introducción. Y es que un cóndilo es una superficie articular. ¿Esto es articular? Sí. Grande. ¿Esto es grande? Sí. Liso. ¿Esto es liso? Sí. Y redondeado. Esto no es un cóndilo. Esto era un cóndilo en nomenclatura un poco, pues, arcaica, digamoslo así, ¿cierto? Esto realmente se llama platillo tibial. Platillo tibial lateral y platillo tibial medial. Es decir, en nomenclatura, digamos, tradicional, pero si es un término que ya está muy en desuso, cóndilo, ¿no? Entonces, cóndilo lateral y cóndilo medial. Perdón, cóndilo medial y cóndilo lateral. Pero realmente es un platillo, platillo tibial. Estos platillos están recibiendo los cóndilos del fémur. Esto sí es un cóndilo. Porque es grande, liso y redondeado, ¿de acuerdo? Estos cóndilos, recuerden que encajan sobre cavidades glenoideas. Este platillo, parece un platico, este platillo tiene como superficie una cavidad glenoidea, que precisamente recibe un cóndilo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cóndilo medial y cóndilo lateral. Y recuerden una cosa, muchachos, ¿cómo se llama esta prominencia que hay acá? Primero que todo es una, ¿es una qué? ¿Una qué? Es una tuberosidad. Recuerden que una tuberosidad es una prominencia rugosa. Y que esas rugosidades o esas porosidades están mostrando, están indicando, son como la huella, mejor dicho, de las raicillas de los tendones que se insertaron ahí. Yo les decía, como si uno tuviera un prado de golf, muy planito, y en la mitad uno tuviera sembrado un arbusto, entonces yo resolviera quitar el arbusto para que todo quedara planito, pues queda la tierra levantada y porosa, por las raicillas que se pegaron ahí, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, donde hay una prominencia, como llena de rugosidades o de poritos, eso es una tuberosidad. Esto se llama la tuberosidad tibial. Algunos la llaman la tuberosidad tibial anterior, pero basta con decir tuberosidad tibial. Tóquensela todos, por favor, porque necesito que la tengan en cuenta ahora para algo. Tóquensela, por favor. Bueno, no, los que están contaminados, no. La tuberosidad tibial. Listo. Medial. Lateral y medial. Lateral y medial. ¿Cómo se llama este huevo? Fibula. No, fibula. Fibula, nomenclatura internacional. La nomenclatura internacional decide dos cosas. Uno, eliminar los epónimos, o sea, los nombres propios que se dan a una estructura. Y dos, basarse en el latín. No es que los nombres sean en latín. En latín sería fibulus, sino que se llaman de latín al español, o de latín al francés, o de latín al inglés, etc. ¿De acuerdo? Entonces se llama fibula, que traduce literalmente filamento, y esto parece un filamento. El nombre de peronés ya está en desuso. Entonces es fibula, así como el nombre del cubito está en desuso, y es ulna. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, no peronés, sino fibula. Todo lo que se va a referir a esta región ya no lo vamos a llamar peroneal, sino fibular. Por ejemplo, nerviofibular, arteriofibular, venosfibular, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, listo. Entonces, tibia y fibula. Claro está. Como les digo siempre, ustedes pueden mencionar el nombre peroné, y no es un pecado. Pero no es adecuado, porque estamos en la nomenclatura internacional. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, la fibula. Listo. La fibula, la epífisis... Ah, esto se llamó, pero mejor todavía. La epífisis proximal de la tibia, tiene pues los platillos tibiales, y tiene la tuberosidad, que la vamos a necesitar ahorita, y una cresta entre los dos platillos tibiales, que se llama cresta intercondilia. No porque esté entre cóndilo y cóndilo, esto ya llaman platillos, sino porque la cresta se está entre cóndilo y cóndilo, pero los del femur. ¿De acuerdo? Cresta intercondilia. Listo. Y aquí tendríamos entonces, en la epífisis proximal de la fibula, obviamente son huesos largos, la cabeza de la fibula, articulándose con el platillo tibial lateral. ¿Estamos? Entonces, este referente anatómico es muy importante, y yo necesito que ustedes se lo toquen también, tóquense este referente anatómico, justo donde la cabeza de la fibula se va a articular con el platillo tibial lateral. Tóquenselo ustedes, muchachos, sí, por favor. ¿Está un puntao? Ah, no, tranquilo. Entonces, ¿lo tocaste? No. No, ¿cómo que no? Al otro lado. Ah, no, pesca el otro lado. No pesca. Estaba muy orientado, Cristian. No. Estaba muy orientado. Bueno, listo, entonces, ¿parece lo tocaste ya? ¿Todos lo tocaron? Sí. Bueno, listo, muchachos. Son referentes que me van a servir para que hablemos aquí de unas inserciones importantes. Pues vamos a articular esto. Y de otro lado tenemos la rótula o patela. Y miren que la rótula o patela se desliza en una fosa que está entre los dos cóndilos que se llama la fosa intercóndilia. Son referentes que vamos a necesitar aquí entonces en este momento. ¿Listo, muchachos? Entonces, con esos referentes vistos tenemos lo siguiente. El músculo sartorio nace, obviamente este es el origen, obviamente en las extremidades el origen por pura lógica elemental, el origen tiene que ser proximal y la inserción propiamente dicha distal. Igual que en el dorso, cuando habíamos visto, suponiendo que esto esté por el lado del dorso, obviamente el origen es medial y la inserción propiamente dicha lateral. Porque yo desde lo medial me apoyo para mover lo lateral. Y desde lo superior me apoyo para mover lo inferior. Eso es obvio de toda vida, ¿no? Ok. Claro está que en condiciones excepcionales, pero no es lo natural, en condiciones excepcionales, ese movimiento es natural, pero no es lo normal, en condiciones excepcionales yo puedo cambiar el origen por la inserción y viceversa. Si yo me cuelgo de unas barras paralelas, pero bueno, uno no anda toda la vida así, colgado, de barras paralelas. Bueno, muchachos, entonces... Una pregunta con respecto a, por ejemplo, si un monito, que si anda toda la vida colgado así, por suave, el liana, el liana... Tampoco toda la vida. Igual él está cogiendo las ramas y para hacer este movimiento, esto se está poniendo de aquí para hacer este movimiento. Entonces de vez en cuando, ya por obviamente colgado el liana, pero muy de vez en cuando viéndolo, sería por ahí, en nosotros el 0.01% de la vida, y en ellos por ahí que máximo el 5%, los 10 porqueros están cogiendo ramas, aferrándose, todo eso. Bueno, muchachos, entonces miren... Bueno, aquí les voy a hablar de esta veneta ahora, a propósito que está ahí. Entonces, este músculo finalmente hace una espiral, va de lateral anterior y anterior a medial, una verdadera espiral, ¿se la notan? Para terminar finalmente insertándose en el platillo tibial medial, es decir, por debajito del platillo tibial medial. O sea, en otras palabras, por aquí, que bajito en el platillo tibial medial. Tenemos que tenerlo en cuenta, para una cosa muy importante que les voy a contar ahora, el concepto de pata de ganso, que es un concepto desde la ortopedia muy importante. Hay dos patas de ganso, una pata de ganso superficial y una pata de ganso profunda. Les voy a dejar la tarjeta de cuál es cuál. Se las voy a señalar las dos, pero ustedes buscan cuál de las dos es la superficial y cuál es la profunda. ¿Y cuál tiene mayor importancia ortopédica? Hay una que tiene una importancia ortopédica superlativa. Impresionante. Bueno, muchachos. Listo. Si nosotros levantamos entonces el... Vi el... Ah, bueno, no dijimos cómo llamaba este músculo, se llama el sartorio. ¿Y por qué se llama el sartorio? Porque los... Perdón. Los sastres de la antigüedad hacían carrizo y apoyaban ahí la tela para tejer. Entonces el sartorio traduce literalmente como el músculo del sastre. Aquí apoyaban como... Como los judíos, ¿de acuerdo? La tela para tejer. Listo, muchachos. Quitamos el sartorio y tenemos otro músculo también en la región anterior. Un músculo que tiene cuatro... Vientres. Cuatro cabezas o cuatro bastos, como lo queramos llamar. Pero ya los nombres sí son pues como muy precisos. Uno es este, que se llama el recto. Antes se llamaba recto anterior, ya no se llama recto anterior. Y se llamaba recto anterior porque este que hay aquí, medial, se llamaba recto lateo y recto medial. Este músculo ya no se llama recto medial. Entonces de una vez, dicho sea de paso, este músculo que hay aquí se llama gracil o gracilis. Gracil del latín es una figura como larga y delgada. Es una figura gracil, ¿no? Entonces se llama gracil o gracilis. Bueno, entonces hablamos de una vez del gracil o gracilis. ¿De dónde viene, muchachos? Viene entonces de acá. Recuerden esto. Aquí tenemos la rama inferior o descendente del pubis, como la quieran llamar, inferior o descendente, fusionándose con la rama del isquium. Pero cuando se fusiona generan una sola estructura y esa estructura se llama rama isquio-púbica. Entonces, para no hablar específicamente de cuál, simplemente vamos a hablar de esto como rama isquio-púbica. Entonces, miren que nace de la rama isquio-púbica. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Rama isquio-púbica. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok, nace de la rama isquio-púbica. Desciende y va a terminar también en el platello tibial medial. Pues por debajo del platello tibial medial. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como este músculo ya no se llama recto medial, sino gracil, entonces este no tiene por qué llamarse recto anterior, sino simplemente recto. Pero sí hay que darle un apellido. ¿Cuál apellido será? ¿Hay más músculos rectos en el cuerpo o no? ¿Y el recto abdominal? Claro, recto abdominal, los rectos de la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Sural no? Muchachos, porque la región sural es la región específicamente de la parte posterior de la pierna. Ni siquiera de toda la pierna, sino de la parte posterior de la pierna. Lo que tradicionalmente llamamos la pantorrilla, ¿no? Entonces, ¿qué apellido le daría, muchachos? Femoral. Femoral o crural. Crural es sinónimo de femoral. Ustedes lo pueden llamar recto femoral o recto crural, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Sin embargo, una cosa es el recto crural o recto femoral y otra cosa es un músculo que se llama crural, para que no lo vayan a confundir. Si yo levanto el... Entonces, listo, muchachos. ¿Dónde están haciendo el recto femoral o el recto crural? Entonces, dígan ustedes, ¿dónde? En la espinilla. Entonces, en la espinilla y la cantero inferior. Si lo ven ahí, este en la anterosuperio, este en la antero inferior. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok. Aquí abajo va a fusionar su masa tendinosa con la... su masa muscular y tendinosa con las masas musculares y tendinosas de los otros tres músculos que van a componer el cuádriceps. Por eso son cuádriceps de cuatro cabezas. Si yo levanto el recto, hay otro músculo en la profundidad que es este. Y ese músculo se llama el músculo crural. Entonces, no me vayan a confundir. Recto crural con crural. Ojo, muchachos. Crural a secas. Y recto crural. O si se van a confundir, entonces recto femoral. ¿Estamos de acuerdo? Que ambos son válidos en la nomenclatura internacional. Entonces, recto crural o recto femoral y este es simplemente crural. Si ponen aquí recto, crural. Ah, yo tenía la idea. No. No. Yo no califico de exámenes, pero le doy la razón en que lo califique. No, muchachos. Estamos en la universidad. ¿El trabajo también se puede? Allá, en mi ciudad universitaria, yo me he dado cuenta con frecuencia porque yo fui coordinador de bioingeniería. Que eso es como una especie de canatura, pues, sí que está ahí. Y allá, los estudiantes presentan un examen de matemáticas de cuatro horas, extenuante, de ocho a doce. Les dejan sacar inclusive el libro y todo lo demás y calculadoras y los libros para que miren y los apuntes y todo eso, porque igual lo que tienen que hacer es un análisis muy agudo. Y sin embargo, después de un examen de eso, el estudiante se equivocó por un signo o por una letrica y lo pierde. Y aquí es insólito. Y ellos no están tratando con la vida. Es muy respetable lo que hacen, pero no están tratando con la vida. Y aquí que están tratando con la vida, es insólito que ustedes se pegan. No, pero miren que está aproximado y lo secan a uno, muchachos. Y uno se desespera, porque es que ustedes, lo que a uno le apiebra no es ese hecho, sino que están demostrando es que no han entendido que están en la universidad y que están estudiando medicina. Eso es lo que a uno realmente lo saque de quicio, muchachos. Yo a veces me salgo de quicio y una vez me disculpo porque lo he hecho y porque lo seguiré haciendo. Pero es porque, entiendan, es que es por eso. Es que esa nimiedad, que puede significar alguna nota importante, pero es decir, ese detallito, lo que uno lo desespera, es que está mostrando es que todavía no han caído en cuenta que están en la universidad, pues que todavía están en el colegio. Y menos estudiando algo como medicina. Si estuvieran allá, estudiando matemáticas o física, no les perdono, detalle mucho más bobos, y se tiran un examen que duró cuatro horas y es más grave la cosa. Es porque aquí, que tenemos que pulir más para no cometer errores con los pacientes, si hay que decir, no, pero es que sí, no, pero es que yo quería decir esto, pero en realidad, hasta que muchas veces uno se de por qué lo secan y después queda uno como incómodo, como si hubiera, dice, la barrera éticamente, porque es que no es el hecho. Y no es porque de pronto, ojo con eso, porque si ustedes se quedan con el pensamiento concreto del bachillerato, entonces van a hacer también otra interpretación. Sí, pero ¿qué más da un nombrecito de un músculo? Así vas así, no, eso no va a acabar con la vida de un paciente. No, eso es seguir todavía en el pensamiento concreto del bachillerato. Es que el mensaje no es ese, es que tenemos que aprender a no cometer errores para no cometer errores más grandes. Es el mensaje. No es en sí por la babadita de que obviamente eso no va a afectar a nadie, pero sí es para que nos acostumbramos a ser púlidos y precisos. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, listo. Entonces, este músculo crural se va a fusionar también con el recto crural o recto femoral distalmente. Vamos a ver ahora dónde se está originando. Pero la idea es que este músculo a su vez está abrazado por otros dos, que son este que hay acá y este que hay acá, en abanico. Este que hay acá y este que hay acá. Esto no se puede voltear, pero sí lo vendría, ¿cierto? Eso no. Pero ¿esto es el mismo que se paga? No, no. Este que hay acá y este que hay acá. No, 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 no. ¿Aquí está el culito? No el de afuera, no el de afuera. Este. Sí, sería ese. Sí, pero ahí lo están viendo tan mal que mejor lo vemos. Miren, aquí, muchachos, traten de... miren, este y este. Ojalá dieran la vuelta entonces, por lo menos para que este y este. Este y este se llaman basto medial y basto lateral. Basto medial y basto lateral. El basto lateral y el basto medial, así como el curoral, que se llama también basto intermedio. Este músculo es correcto si lo llaman también basto intermedio. Basto medial, basto intermedio, aquí está cubierto por la fascia, pero ahí está el músculo. Basto medial, basto intermedio y basto lateral. O lo que es lo mismo, basto medial, curoral y basto lateral. ¿Estamos de acuerdo? Estos tres músculos es muy sencillo. Se están sencillamente pegando los tres en la cara anterior y antero medial y antero lateral del femo. Eso es todo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Del femo. Y finalmente, las cuatro masas musculares se unen y forman un tendón que va a llegar a la rótula. Pero miren que ese tendón... yo creo que es este, yo no lo vi bien. Vamos a verlo.